El edil José Antonio Hernández Fraguas anunció que en este año se implementarán 13 comedores comunitarios como parte de los programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social en las agencias que integran el municipio de Oaxaca de Juárez, las cuales beneficiarán a 120 ciudadanos por cada comedor. Este año vamos a instalar uno en cada una de las agencias y en esta administración, en los dos años de duración, vamos a instalar 25 comedores comunitarios en beneficio de los niños y las niñas, de los adolescentes, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas que no tienen empleo. Y es un esquema de trabajo muy interesante que ha implementado el gobierno federal en donde se genera una participación ciudadana, son los propios vecinos de la comunidad los que participan como voluntarios para administrar los alimentos que llegan por conducto de Diconsa, para elaborar los alimentos. Y a todas las personas, un número de 120 personas beneficiadas, se les otorgan dos alimentos al día, en la mañana un almuerzo y al mediodía la comida, con los requerimientos nutricionales adecuados y por supuesto con la intención de abatir este problema alimentario. Detalló que están por inaugurarse dos comedores más, uno de ellos en San Luis Beltrán y el otro en la Agencia de Trinidad de Viguera. Estos comedores comunitarios son administrados por los ciudadanos de las agencias, mismos que participan en la elaboración de los alimentos de almuerzos y comida para quienes más lo necesitan. El Edil resaltó la importancia de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, voltee los ojos a los municipios oaxaqueños. Con imágenes de Azrael Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.